Hola, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches a todos. Veo ahí que tiene... Quiero ver... Good evening, good evening. Veo ahí que algunos... Quiero ver... Good evening. Alberto, hello, good evening. Quiero ver... Veo que cuatro personas no tienen micrófono. Ok, ahí estamos ya. Muy bien. Excelente. Solo me falta Gabriela. Me falta Alberto, que veo que no tienen activados los micrófons. Nada más. Ok, miren. Primero que nada... Primero que nada, disculparme. Ya me escucharon. No ando... Bueno, ando un poquito mal de la garganta. Pero no se preocupen que todo bien. Pero, este... Ahí me van a escuchar un poquito ahí, medio, medio, medio afónica, vea. Pero la verdad que, este... Bueno, gracias a Dios, ¿todo bien? Hoy sí, Gabi. Hoy sí, ya acabaron. Ok, hoy sí, ya. Solamente me faltaría Alberto, nada más con el micrófono. Este... Sí, ahí me van a escuchar un poquito afónica, pero van a disculpar, ¿verdad? Son cambios climáticos. No se preocupen que ya nos hicimos las respectivas pruebas. Y todo ha salido bien. Todo es cuestión nada más de una pequeña infección en la garganta. Vamos a saludar. Quiero ver. Good evening, Fabi. Welcome. Hi, teacher. Good evening. Excelente. Good evening, Jennifer. Hi, good evening. Excelente. Good evening. Hello. Good evening, Karencita. Good evening, teacher. Excelente. Mire, para que yo ya no la pude saludar. Mire, de lejitos medio la saludé. No, don't worry. Ok. Good evening. Good evening. Hello, hello, Jamie. 5, 4, 3. Excellent. Good evening. Hi, Robert. Good evening. Welcome to level number 3. Hi, teacher. Good evening. Excelente. Thank you. Para los que van ingresando, no se asusten. Solo tengo ahí una pequeña infección en la garganta, pero todo bien. No se preocupen. Let's see. Vamos a ver quién más ahí. Hello, Karen Rugamas. Good evening. Hello, teacher. Excellent. Welcome to level number 3. Ok. Ok, vamos a ver. Quiero ver, quiero ver. Carlos, good evening. Hello, Carlos. Good evening. Welcome. Oops. Carlos, 5, 4, 3. Hello, Aníbal. Good evening. Good evening. Excelente. Thank you. Alberto, hoy sí, ya tenemos micrófono. Muy bien. Good evening, Alberto. Good evening. Excelente. Thank you. Vamos a ver, René. Good evening. Good evening. Good evening. Excelente. Thank you so much. Ok, solamente quiero para probar micrófonos. Ok, no crea que voy a pasar ahí saludando toda la noche. Well, my dearest students, I'm so happy because today we are going to start a new level. The new level is level number three. And the first dynamic is tell me about yourself. Hey, teacher, ¿cómo le puedo hablar acerca de mi persona? Aquí tengo algunos ejemplos y quiero que observe. Tell me about you. Dile acerca de ti. Ok, le voy a pedir a Gabriela Meléndez. Gabi, can you please help me to read the first paragraph? My hobbies are... Thank you, Gabi. Ready? Gabi, hello, hello. Gabriela Meléndez, bye. Gabriela Meléndez, four. Gabriela, excelente. Hi, hi. Thank you. Ok, Gabi, me ayudes a leer, por favor, el primer párrafo. My hobbies. My hobbies are playing basketball, watching movies, cooking, and enjoying three times a week. Thank you so much. Diche, ¿cómo le puedo hablar de mí? Comience con algo fácil, vayamos tomando notas. Hábleme de sus pasatiempos. En mi caso, my hobbies are, well, I like to go to the park, I like to listen English music, I like to read in English. Ok, let's see, Fátima. Fátima, welcome to your class. Hi, Fátima, are you ready? Fátima, five. Fátima, four. Fátima, three. Fátima, two. Excellent. Thank you. Fátima, ¿me ayudas, por favor, a leer el segundo? I'm a student. I study, I study a colegio 2021. I study, I study English three times a week. Thank you so much. Hey, ¿quién es usted? Digamos, simple estudiante. I'm a student. Ok, yo soy un estudiante. En este caso, estudio en el colegio X. Dice, pero yo ya voy a la universidad. Fácil. I'm a student. Primero, ¿verdad? I'm a student. Ok, soy estudiante. I study at. ¿A dónde estudia usted? El nombre, el lugar, en este caso. Ojo, la mayoría de universidades tienen nombre propio. Así es que, por ejemplo, en este caso, I'm a student. And I study at. Universidad Tecnológica de El Salvador. Ojo, I study at UCA, etcétera, etcétera. Ahora quiero que observe acá. I'm studying English. Yo estoy estudiando inglés. Three times. Tres veces. Three times a week. Teacher, ¿cómo digo que yo estoy estudiando inglés cinco veces a la semana? ¿Cómo cambiaría en ese caso? Volunteer. Five times a week. Five times a week. Excellent. Thank you so much. Thank you, Fatima. Ok, let's see. Manrique, can you please help me to read the third? I can ride. I can ride a bike. I can dance. I can drive. I can swim. I can fix cars. Thank you so much. ¿Qué habilidades tiene usted? I can ride a bike. Puedo andar en bicicleta, teacher. I can dance. Ojo con esa palabra. No es dance, ok? Así, no es dance. No es que Manrique lo haya dicho mal, sino que solo estoy corrigiendo en general. I can dance. I can drive. I can swim. I can fix cars. ¿Qué habilidades tiene usted? Ah, I can speak English. I can cook. I can understand people. Es una habilidad a entender a la gente. Ok, thank you so much. Let's see the next one. I'm going to choose... Jennifer, can you help me to read, please, one? I don't like... Ok. I don't like sushi. I don't like to watch TV. I don't like to read. I don't like vegetables. I don't like fish. ¿Qué no le gusta a usted? Por ejemplo, con los ejemplos que acaba de leer. Jennifer, I don't like sushi. Teacher, I don't like to watch TV. En mi caso, a mí sí que no me gusta ver televisión. I don't like to watch TV. It's a waste of time. Para mí es una pérdida de tiempo ver televisión. I don't like to read. I don't like vegetables. I don't like fish. And the last one, volunteer, please. Who wants to read the last one? Volunteer, five, four, three. Mi teacher. Ok. Excelente. Karencita, que fue la primera en activar el micrófono. Ok, Karen Méndez, go ahead. Yes, I would like to be a doctor. I would like to work as a chef. I would like to live in Spain. I would like to travel to Japan. Excelente. Thank you. ¿Saben ustedes que los alumnos tienen a confundir? Por ejemplo, ¿cómo digo a mí me gustaría ser doctor? Doctor, dicen los alumnos, I'd like to be a doctor. Uh-uh. Estamos hablando del futuro. A mí me gustaría. Y observe los verbos. To be, to work, to live, to travel. A mí me gustaría viajar. I would like to travel. A mí me gustaría vivir. I would like to live. ¿A dónde? Ah, in Spain. I would like to work. A mí me gustaría trabajar. ¿Cómo qué? Por ejemplo, a mí me gustaría trabajar como secretaria, digamos. Como una secretaria bilingüe. I would like to work as a bilingual secretary. Teacher, a mí me gustaría trabajar de enfermero o enfermera. I would like to work as a nurse. Teacher, a mí me gustaría trabajar como un hombre de negocios. I would like to work as a business man. Teacher, me gustaría trabajar como mujer de negocios. I would like to work as a business woman. OK. Tell me about you. Volunteer, please. Teacher, ¿cuánto tiene que durar? No, hombre. Usted solamente elija. Hobbies. ¿Quién es usted estudiante? O si trabaja en un lugar. ¿Qué habilidades tiene? ¿Qué no le gusta a usted? Y usted puede elegir una de estas opciones. Me gustaría ser. Me gustaría trabajar. Me gustaría vivir. Me gustaría viajar a. Volunteer, please. Five. Four. Three. Me. Two. Excelente, Alberto. Antes de continuar, para los que acaban de ingresar, no se preocupen. Solo es una pequeña infección en la garganta. Ahí para los que me están escribiendo en privado, tranquilos que yo me siento bien. No se preocupe. Todo es viral. OK. Alberto, elija una persona de la lista. Le voy a dar nombres. Aníbal, Carlos Fabiola, Fátima, Gabriela, Jennifer, Karen, Mendes, Karen, Jugamas, Karen, Jugamas, Karen, Jugamas, nos preparamos. OK, Alberto, cuéntenos, por favor, quién es usted. My name is Julio Hernandez. I'm married. I have 40 years old. I am a student English. I don't like sushi. And I can play handball. And I would like to live in Italian. Italy. Italy. And the. OK, perfect. Thank you. So much. Karen, Jugamas, welcome to your level number three. How are you? Thank you. I'm fine. Excellent. Are you ready? Yes. Oh, we see. OK, Karen, can you see the list? ¿Puedes ver la lista? Can you please help me to choose the next victim? Aníbal. OK, sabe por qué. Aníbal, nos preparamos. OK, Karen, go ahead. OK, my hobbies are sleeping. Good. Aiding and playing with my daughter. I work in a travel agency and other hobbies, traveling. I can cook. I can drive. I don't like. I don't like. visa I I would like travel to Rome Rome, excellent finished? finished thank you Karencita ok, next continue hi Aníbal, welcome hi excellent excellent, how are you? I'm fine excellent, please, can you see the list? yes ok, choose one excuse me, you said Karen, no? no ok, choose one please Carlos, Fabi, Fátima, Gabriela, Jennifer, Manrique, René Robert, Jamie I I choose excellent to Karen Mendes Karen Mendes ok, Karen, nos preparamos ok, Aníbal, please, go ahead my name is Aníbal, I have 33 years old 33 years old my hobbies is 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 watching series of Netflix and and playing football football and I I'm a student I'm studying English five times a week in the academy English for home and I can I can swim I like watch watching the sunset on the on the beach and I don't like a sushi and I would like to work as a lawyer to live in in Alaska ok excellent detalles chiquitos en general cuando nosotros vamos a referir a la edad yo sé que en español nosotros decimos yo tengo 20 años por ejemplo ah yo tengo pero en inglés se utiliza el verbo to be no se dice I have 20 sino que se dice I am I am 20 years old I am 30 years old I am 40 I am 50 years old I am detallito chiquito thank you Anibal ok let's see Karen Mendes ready yes teacher always teacher ok let's see se prepara Carlos hello Carlos hello 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 Carlos excellent hello 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 okay Carlos please be ready you are the second okay Karen go ahead okay good evening my name is Karen Mendes I live in Colonia Escalón I am single I live with my parents I am studying English five times a week from 8pm to sorry sorry from 9pm to 9.45pm okay I my hobbies are what TV or read a book or go to the park I like to go to the beach with my family too I can ride a bike I can sing I can I can't drive a car but it is my goal for the next three months I don't like shoes sushi I don't like cats cats but I like dogs I would like to travel to Italy and I would like to start my master the next week the next year sorry next year okay next year yes only the year excellent thank you Karencita okay we got a new student hi Carlos welcome how are you hello 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 I'm five are you ready to participate yes I'm ready are you nervous kind of okay no don't worry this is going to be very easy a piece of cake okay okay Carlos please go ahead okay my name is Carlos I am 41 years old I live in Mariana near Mexicanos I am working in Movistar my hobbies my favorite hobbies are running I like running I like running I like watching watching movies and watching series and I like walking I can dance and I can I can talk in in front of the public yes in front of the public I don't know yes in front of the public I don't like snake I would like to travel Spain and I would like to learn English and French wow perfect really nice thank you Carlos and welcome thank you you're welcome excellent let's see Manrique good evening good evening good evening excellent hey les quiero comentar que Manrique es bien gracioso porque ahorita yo soy la teacher pero ya dentro de una semana vamos a cambiar papeles él va a ser mi teacher les cuento que Manrique pues habla portugués y él es nuestro maestro de portugués en la academia así que en algún momento te vamos a poner a hablar en portugués Manrique para escucharte aunque no te entendamos que viene un poco wurde loco bien oh wow OK welcome Manrique Are you ready yeah diary yes I am said perfect so�ina and then I'm going to continue with Fabiola please be ready OK Manrique go ahead manrique go ahead Hi,ンダホ my name is America and I am 25 I like to watch movies. I like to go to the beach. I work in Saitel and I can speak Portuguese. I don't like sushi. I don't like vegetables. I like vegetables and I like to travel or live in Brazil. Okay, just a little bit. Can you please introduce yourself but in a Portuguese? Please. Good evening. My name is Etmar Manrique. I have 25 years. I like to watch movies, TV. I like to go to the beach. I can speak Portuguese. I don't like vegetables. And I would like to travel or live in Brazil. Wow. Thank you so much. You know, if you want to learn Portuguese, please tell me if you can. Thank you, Manrique. Thank you so much. Thank you, right? No. Yes, thank you. Thank you, Manrique. Let's see. Fabi, welcome. Teacher, welcome. Welcome. Okay, thank you. No, thank you. Thank you so much. How are you, Fabi? I'm fine. Very good night. Hey, do you understand the Portuguese language? A little bit? No, but really, yeah, I can really understand this language. Yeah, I would like to learn. Yes, I would like. I hope. Okay, thank you, Fabi, and then be ready, Jennifer. Okay, Fabi, go ahead. Okay, I am Fabiola, but you can call me Fabi. My favorite food is the Mexican food. I am 22 years old. I have all my hobbies for these years. I have new hobbies that are playing basketball, playing work, workout, reading a new book for each month, and I like to listen to podcasts. I am a study at Monique Guerrera, and I work about human resources. About my abilities, I can ride a bike, and I can understand people, and I can take a course. But really, I don't like sushi, and I don't like to roam, but yeah, I like to work about the roam. No, I don't like it. And I don't like the hamster. Finally, about my dreams. Really, I would like to travel to Turkey. I would like to work at Disney. I think it's my biggest dream. And I would like to speak French and Portuguese. And now Portuguese. Nice. Excellent. Now you had the opportunity to learn a new language this year. Thank you so much, Fabi. Thank you. Hey, saben que a las 5 de la tarde llevaba una clase y créanme que no podía hablar. Estuve a punto de cancelar la clase de ustedes también, pero dije, no, vamos a hacer el esfuerzo. Okay, thank you so much, Fabi. Okay. Jennifer, welcome. Hi. Good evening. How are you? I'm fine. Excellent. Welcome, teacher. Okay. Let's see. Be ready. Robert, nos preparamos. Okay. Jennifer, tell us about you, please. Go ahead. Okay. I'm Jennifer Ramirez. I'm a student at Monica Herrera, too. And I work as a brand manager of a restaurant. About my hobbies. I love to, I love to exercise and got to run and walk with my boyfriend and my dog. And I love watching movies, too. I can dance. I love got to dance. And I love seeing in karaoke. I love sushi. Wow. I love sushi. I don't like, I don't know, I think I love everything or I like everything. I hope graduate this year, or no, yes, graduate, I guess. And that's it. Thank you. Okay. Fíjate que ahí podemos utilizar dos verbos en lo que se prepara Robert. Podemos decir finish. See, I hope to finish my career. Oh, I hope to graduate. O espero graduarme. Sí, podemos utilizar los dos. Thank you, Jennifer. And welcome to level number three. Hi, Robert. Good evening. Hi, teacher. Good evening. Excellent. Let's see, Robert. Déjame ver quién falta y ayúdame a elegir. Jaime, René, Fátima. Yes. Choose one, please. And Fátima. Okay, Fátima. Nos preparamos. Okay, Robert, cuéntanos quién eres tú, por favor. Go ahead. Okay. I'm... My name is Roberto. I'm 19 years old. I am from El Salvador. I live in San Salvador. I am a hard working person. I work in the consentment in Spanish. Entre, teacher, entre otras cosas. I'm a mother. Between others? Between others. My favorite color is green. My favorite food is pineapple pizza. And I also like the pupusas. Although the Mexican food is very delicious. My hobbies are play soccer with my friends. Play video games. My favorite video games is Resident Evil. My dreams are visit different countries. Mm-hmm. I would like to live in Italy. Also, I would like to learn to speak English. Sorry. In a complete way. I went to have my university covering international marketing. Mm-hmm. I can dance. I can ride a bike. I can... Eat a lot. I can play soccer. Good. I would like to be a degree in marketing. I don't like beer. But I like... I like alcohol. Tequila. Ah, okay. Ah, okay. Jajaja. Jajaja. That's salty. Excellent. Thank you so much. Hey, teacher, en lo que se prepara, Fátima. Yo escucho que dicen Italy, y escucho que dicen Italy. ¿Cuál creen ustedes que es la diferencia entre Italy o decir Italy? ¿Alguna idea? Any idea, my deepest? Creo que es más una pronunciación americana y una pronunciación británica. Wow, excelente. Porque se cree... Se cree... Se cree que la T, tanto como la T como la D, cuando van entre vocales, creo que se... Se hace como una pronunciación era. Exacto. Es como cuando la gente dice water y otros dicen water. Ahora bien, exactamente como Alberto dijo, teacher, no, no, no le capté. No se preocupe que la clase está quedando grabada. Por ejemplo, en este caso, Italy es inglés americano. Italy es inglés británico. ¿Cuál es el correcto? Es que no es que uno sea correcto y el otro no. Es depende de la cultura. Es depende de la cultura. Entonces, cuando usted escucha algún tipo de pronunciación así, simplemente que uno es británico y el otro es americano. Teacher, ¿y cuál inglés estamos aprendiendo nosotros? El americano. El más colocho. La pronunciación más colocha. Ok, yo así le digo. Ese es invento mío. Ok, Fátima, ¿ready? Yes. And then, please, René, nos preparamos. Ok, Fátima, cuéntanos acerca de ti. Tell me about you. Ok. My name is Fatima Liebano. It's my first English class. I am a accountant. I would like to be a cook. I don't like dance. My hobbies and my hobbies is watch TV only. Excellent. Thank you, Fátima. Welcome. Nice. René, ready? Yes. Excellent. And then, hey, who's missing? Ah, yes, Jamie, please, nos preparamos. I'm going to finish with you. Ok, René, tell us about you, please. Go ahead. My name is René Rolando Martinez. I am 21 years old. My hobbies are playing video games, watch movies and series, in Netflix or prime video, and play with my dog. I am a student. I study English five times a week. with the teacher Gabriela. Beautiful teacher. I can ride a bike. I can swim. And I don't like onion. I don't like garlic. And I don't like karaoke. Yes, because it's a proper name. Nombre propio. Yes, karaoke. I don't like that. I would like to travel to England. I would like to live in Spain too. And I would like to work in a big company. That's all. Perfect. Thank you so much. Nice. Really nice. Hey, teacher. Y, por ejemplo, los nombres propios. Hay muchos nombres propios. Por ejemplo, nuestras comidas tradicionales, como cupuzas, pepescas. Todos esos son nombres propios. Así que, en este caso, no cambia. Thank you, René. Okay, Jamie. And I'm going to finish with Gabriela Meléndez. Hi, Jamie. Are you ready? Hi, teacher. Please, go ahead. My name is Jamie. I'm 22 years old. I am a student. I'm studying English five times a week. I can swim, but I cannot ride a bike. I don't like sushi. Also, I don't like seafood. I would like to work as a nurse. My hobbies are cooking, watching movies on Netflix. And I'm going three times a week to the bar with my daughter. And that's it. Thank you so much, Jamie. And welcome to level number three. Okay, Gabi. Thank you. I'm going to conclude with your presentation. Ready? Yes. Excellent, Gabi. Go ahead, please. Good evening. My name is Gabriela. My hobbies are... Beautiful name. Yes. My hobbies are watching movies, cooking, and read books. I am a student in English five times a week. I work in Bangkok. I can dance. I can ride a bike. I can swim. I don't like meat. I would like to travel to China. I would like to work as a chef to finish. Excellent. Thank you so much, Gabi. And welcome to level number three. Okay. Oops. Okay, señores. Vamos a hacer un pequeño review. Nosotros estuvimos viendo los diferentes tiempos verbales. Quiero que por favor observe y pilas con los audios porque van a participar todos. Los audios. Solamente saqué tres tiempos verbales. El simple present, el simple past y el past continuous. Repito. This is just a review. Eso solamente es un repaso. Quiero que observe en este caso el primer tiempo verbal, que es el presente simple. Cuando yo digo que hago una acción, cuando tú haces una acción, ella hace una acción, nosotros, etcétera, etcétera, etcétera. Le voy a pedir en este caso, haz a voluntar, please. Who wants to read the first column? Me. Okay, Aníbal. Go ahead, please. Solamente el presente simple. I cook pasta. Okay. I cook pasta. I walk in the park. She write the letter. I sing at night. I eat pizza with a delicious drink. I climb the mountain. He works out at the gym. Excellent. Thank you so much. Carlos, can you please help me to read the second column? Simple pasta. Thank you, Carlos. I cooked pasta. I walked in the park. She wrote the letter. I sang at night. I ate pizza with a delicious drink. I climbed the mountain. He walked at the gym. Excelente. Nice pronunciation. De verdad. Muy buena pronunciación. Sabe, Carlos, que la mayoría de alumnos, obviamente no en este grupo, sino que en otros, siempre los verbos regulares, por ejemplo, aquí dicen, I cook it. I walk it. I climbed it. Pero en este caso, cuando tenemos verbos regulares que terminan con ED, acuérdense que la pronunciación recae. I cook. I cook. I walk. I walk. I walk. I climbed. I climbed. Excelente pronunciación. Thank you, Carlos. Number three. Volunteer, please. Who wants to read the past continuous? Fine. Karen Mendes, go ahead. I was cooking pizza. I was walking in the park. She was writing the letter. I was singing at the night. I was eating pizza with a delicious drink. I was climbing the mountain. I was working in the gym. He, he was working. Yes, he was working in the gym. Excellent. Thank you. Muy bien. Solo para pronunciación. Vamos otra vez. La segunda vuelta. Y con eso termino esta parte. Fátima, can you please help me to read the first column? Simple. Present. Go ahead. Okay. I cook pasta. I walk in the park. She writes the letter. I sing at night. I eat pizza with a delicious drink. I climb the mountain. Sometimes he works at the gym. Thank you. Can you please, Fatima, choose one? Oh, wait a minute. Do we have any volunteer for the second paragraph? Volunteer. Teacher, you can learn English. You should participate. Volunteer for the second. Robert, thank you. Simple past. And the third one, Alberto, me ayuda con la tercera columna. Thank you. Okay, Robert, go ahead. Okay. I cook pasta. I walk in the park. She wrote the letter. I saw at night. I ate pizza with a delicious drink. I cleaned the mountain. She worked at the gym. Excellent. Vamos a repetir estos. I sang at night. I sang at night. Excellent. I ate pizza. I ate pizza. I climbed the mountain. I climbed the mountain. Excellent. Thank you. Okay. The third one, I'm going to conclude with you, Alberto. Go ahead. Please, pass continues. I was cooking pasta. I was walking in the park. She was reading the letter. I was singing in the night. I was eating pizza with a delicious drink. I was cleaning the mountain. He was working in the gym. Okay. Two detalles. Repitamos. Writing. Writing. Cliving. Cliving. Excelente. Thank you so much. Okay, señores. Activemos microphones. Todos. Como que estamos cantando una canción. Yo tengo Maria Cook's chicken for dinner. See point past. Maria Cook's chicken for dinner. Okay. I have a question. What's the correct option? Cook or cook it? Cook. 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 Chicken for dinner. Pass continues. Maria was cooking chicken for dinner. Maria was cooking chicken for dinner. Next. I bake a cake for Mother's Day. 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 Pass continues. I was baking a cake for Mother's Day. Muy bien. Alice and Robert sing in the concert. Simple past. Alice and Robert sang in the concert. Alice and Robert sang. ¿Cuál es el pasado simple del verbo cantar? Sang. 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 Alice and Robert sang cantaron. ¿A dónde? In the concert. Pass continues. A BYSA Or tudo. Alizán Robertagnos. ANNURAL Excelente. Por ahí no le dije' ya' van a decir was' . No, es we'r porque es plural. Muy bien. Alice and Robert were' estuvieron? ¿Qué estuvieron haciendo?- singing. Cantando. cantando. Sabe' que a veces el alumno dice, indirectity, Alice & Robert were' sing. Ah-ah, el verbo se conjuga porque quiere decir' estuvieron cantando. ese ando es el ing de nosotros entonces alex es alex el robert warzing y de conservamos con los últimos ejemplos miriam estar y en inglés y de isaú y verbo muy bien verbo irregular cambia su estructura miriam estar en inglés de isquic mire cómo cambia la oración mire cómo cambia la oración lo que yo quiero que aprenda a conjugar el verbo aunque aquí las dos oraciones están correctas pero aquí lo que quiero que aprendas a conjugar el verbo miran estar y es presente siempre porque es tercera persona pasado simple a mirar más continuos miriam guardia excelente apaguemos micrófono five four three of excelentes señores vámonos al chat de zoom ya con esto con voy concluyendo vamos al chat de zoom por favor traduzcan el presente simple la siguiente oración traduzcan el presente simple la siguiente oración le doy cinco segundos para que se ubique los alumnos están estudiando inglés todos los días los alumnos están estudiando inglés todos los días todos los días los alumnos están estudiando inglés todos los días mándenme la respuesta al chat de su traducción traduzca primero translate the sentences into english los alumnos están estudiando inglés todos los días los estudiantes estudiando todos los días los estudiantes estudiaron todos los días rené como lo traducirían rené como lo trapa lo traduciríamos al pasado simple de esto bien de estudiantes estudios todos los días excelente caballero de estudiantes estudiando the students started every day ok vamos con el paz continuo como digo los estudiantes estudiando estudiando los estudiantes estuvieron estudiando estudiando ajá jennifer como lo traduciríamos as contín de estudio we're studying every day the students were starting every day ok excelente vamos con la última oración conjugada muy bien thank you excelente muy bien thank you vamos a ver fátima regálame un verbo en inglés un verbo thank you fatima please ups yo creo que justo yo creo que tuvo problemas de interés quiero que me regalen un verbo porfa un verbo un verbo verbo please i need a bear fly excelente volar una oración fabi dictamen es una oración en español en presente simple fly in spanish los pájaros bueno ok ok agreguemos sobre el parque si se puede ok los pájaros vuelan sobre el cómo sería esa palabra sobre los pájaros vuelan sobre el parque over the park excelente de ver excelente y es de birds fly como es hay como explorar el verbo no cambia fly porque explorar de birds así como el ejemplo de manrique de birds fly over the park así como el ejemplo de rené como el ejemplo de jamie ok de birds fly over sobre el parque pasado como lo pasé ese verbo irregular cambia su estructura como dijo los pájaros volaron sobre el parque los pájaros volaron sobre el parque de birds fly como sería el pasado del verbo fly excelente muy bien exacto observe el ejemplo de fabiola el pasado de fly fly es flu de ver si volaron viajaron les iba a decir de ver si el pasado de fly es flu de birds over the park y terminamos con pasado continuos los pájaros estuvieron volando los pájaros estuvieron volando excelente the birds were flying over the park the birds were flying verbo conjugado were flying over the park ok señores excelente caballeros excelente señoritas muy bien chicos finalizamos alguna duda o alguna consulta five four three two ok señores nos vemos el día de mañana recuerden que eso solamente fue un pequeño repaso de los tiempos verbales el día de mañana nos vemos a las nueve de la noche cualquier duda o consulta ya saben que estoy a la orden good night people have a really good night see you bye good night good night teacher qué qué going we y qué lo que qué